El Poder Ejecutivo tiene pendiente de definir el monto que le corresponde girar para iniciar con la construcción del tren eléctrico metropolitano. Así lo confirmó la Primera Dama y Coordinadora de Proyectos de Movilidad Urbana, Claudia Dobles. Una vez lo definan, enviarán el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su estudio. Bueno, tenemos que presentar el crédito a la Asamblea Legislativa. Tenemos que tener una presentación aquí en la Asamblea para que se apruebe la parte de la inversión que tiene que poner el gobierno. Esto será por medio de una concesión, así que mucho de la inversión será puesta por el privado, pero hay un porcentaje que el gobierno tiene que poner. Ese porcentaje tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Cuándo se estará presentando ese proyecto? Esperamos que podamos estar presentándolo, ingresándolo a la Asamblea Legislativa a finales de este año. Actualmente el proyecto está en la etapa de estudios de factibilidad, que finalizaría en diciembre. Una vez pasada esa fecha, se abriría la licitación para darlo en concesión. Su culminación es a finales, principios del próximo año, pero vamos a tener entregas parciales. Me parece que tendremos una primera entrega parcial en agosto de este año. El proyecto de tren eléctrico metropolitano es una de las principales promesas de la administración en el tema de transporte urbano y el gobierno prometió dejar lista, al menos, su primera etapa.